Leves subidas en un IBEX que respetan los 9.000 puntos y lo hace en la gran semana del BCE. Este jueves se conocerá la decisión del Banco Central Europeo. Se espera que Draghi anuncie un nuevo paquete de estímulos sin precedentes. Dentro del selectivo, ojo con IAG. El consorcio de aerolíneas cae un 3% y lo hace ante la huelga de pilotos de British Airways. En Wall Street, los futuros vienen con subidas pese al decepcionante informe de empleo del pasado viernes.